Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño para los amigos de la familia, de los amigos Juan Carlos, ahí está la gente de la familia de la Chilalana Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño ya no quiero tu amor, acerrado la herida que, dejaste en ti ya te canté, ya te canté, no quiero más tu amor, vete allá por tu amor, que tú dejas de mí si sabes nacer Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Márchate y Mariposas, tres canciones en una, para ti la bocearon con mucho cariño Ay, ya muy bien, muy bien